El tema de hoy es los efectos que ha tenido la cuarentena en las organizaciones del sector social de la economía y la desatención que han tenido los tres niveles de gobierno para este tipo de organizaciones. Hemos visto que las medidas que se han asumido, como abrir un mercado solidario o los llamados apoyos a la palabra y las tandas del bienestar, no son suficientes si no alcanzan a nuestras organizaciones del sector social de la economía. Por un lado, por sus circunstancias, la gran mayoría de estas organizaciones no están inscritas a la seguridad social. Tampoco están inscritas en un padrón de la Secretaría del Bienestar. Y por otro lado, los programas que se han tenido han sido muy pequeños y solo algunas alcaldías están entregando apoyos a las organizaciones, esencialmente a las cooperativas y grupos solidarios, como es el caso de la alcaldía del lado. Ante esta circunstancia, diversas organizaciones, entre ellas el Frente de Trabajadores Libres y algunas otras redes, se dieron a la tarea de elaborar una iniciativa, una carta que sería dirigida al presidente de la República, a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, a secretarios de Estado, secretarios del gobierno local de la Ciudad de México, legisladores, alcaldes, al director general de Linares. Hay nueve peticiones. Entre ellas se solicita la creación de un programa especial emergente que atienda a este sector de las organizaciones. Los ayuden a sobrevivir y en segunda instancia a reactivar su operación. Una segunda petición es que se le dé reconocimiento a este colectivo de cooperativas y de organizaciones e instancias de integración como una red de producción, de distribución y de consumo. También, o sea, se está solicitando que se facilite el acceso a grupos y proyectos colectivos del sector social de la economía y que este ingreso no se les esté elevando las exigencias a que estén dentro de la economía formal porque, bueno, por bajo las circunstancias, la gran mayoría de ellos se encuentran en la economía informal. Y lo que queremos es que las reglas de operación relajen ese tipo de requisitos y podamos, como se llama, acceder a apoyos, se modifiquen reglas de operación, se modifiquen criterios, consama, de selección para que puedan llegar los apoyos verdaderamente a las organizaciones y éstas puedan sobrevivir y puedan pasar, consama, a otra etapa después de esta nueva realidad que nos viene al terminar la cuarentena. El siguiente requisito, o sea, la siguiente petición es el otorgamiento de la renta básica a los integrantes de este tipo de organizaciones. Hay otro tipo de peticiones, en las cuales dejaremos la liga para que vean la carta completa. Esta carta cabe destacar que está apoyada por más de 350 sociedades cooperativas y algunas otras organizaciones de integración de redes, de uniones, de cooperativas que están avalando y reforzando esto. Quienes construyen economía, quienes están haciendo una transformación son este tipo de organizaciones, por lo cual deben ser apoyadas por las instancias gubernamentales, por las políticas públicas y debemos adecuar la legislación, las reglas de operación, lo que sea necesario para que estas organizaciones sobreviven y crezcan y desarrollen una nueva economía. Muchas gracias a los visitantes de la página de la cooperacha y no me queda más que saludar a mi hija Marianita y a Jonathan, que por ahí anda, sobrino. Hasta luego.